¡Suscríbete al canal! 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 mamá. ¿Le querés mandar saluditos ahí? Ahí está. Vamos a saludar al rey. Está más bajo el rey. Sí, el rey se encogió. ¿Sabía usted? Es como los gremilis que los mojan con agua y se achican un poquito. ¿Todo bien, Pompín? ¿Vamos bien por ahí? ¿Usted es reina? Sí, que se acomode ahí también, por favor. Venga. Vaya ahí con el rey. Yo la ayudo, yo la ayudo. Olé. Este es un momento clave. Mirá. El rey y la princesa se miran. Se va. Se va, se va, se fue. El rey está desorientado. Recibimos con un fuerte aplauso. ¿Rey le parece? Sí, ¿a quién? ¡Alma Cativa! ¡Bravo! Venga para acá. Muy bien, hacia el frente. Un giro, por favor. Mire esa corona. ¿Cuántos años tiene usted? Seis. Seis años. Mirá los ojos que tiene. ¿Y te costó mucho prepararte para hoy? No. No. No te puso nerviosa venir a la tele, nada. Una papa. Sí, dice que sí. Seguimos el protocolo, entonces presentamos al rey. Venga, salude al rey, por favor. ¿Cómo le va? Muy bien, ahí va. Ahí está. ¿Cómo bien? Fachero el rey o no. ¿Está contenta? Sí. Fachero. Soy el rey momo. Soy el rey bobo. Y atención que nos queda la última, Luis, que es extraordinario. Atención, ¿eh? Verás, muy blancañeves. Este es un momento muy especial, Vero, porque vamos a recibir a la última de nuestras princesitas. Fuerte el aplauso que mira de costado a Tatiana Cativa. ¡Bravo! Venga, Tatiana. ¡Bravo, Tati! Mirá cómo está. Pero qué linda estás. ¿Siempre te preparás así? Sí. ¿Te gusta así ponerte mucha ropa, mucho vestido? Sí. ¿Estás a conocer al rey? Mirá, mirá este. Mirá. Ahí está. ¿Cómo está? Hola. Un besito. ¿Todo bien? Ah, muy bien. Muy bien. La reinita, hermosas todas, ¿eh? Una barbaridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!